Hola chicos de Cool Latinoamérica, bienvenidos a Charlas Cool. Yo soy Paco Pulido, líder artístico de Cool México y estoy muy emocionado de presentar esta serie de capítulos de temas de interés de la mano de especialistas y de invitados muy especiales. Ellos nos van a confiar su cabello para trabajar diferentes servicios de salón. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Y para el primer capítulo, hoy, 11 de octubre, conmemoramos el Día para Salir del Armario, que desde 1988, gracias a una marcha en Washington, que buscaba crear un ambiente más positivo hacia las distintas preferencias sexuales y también buscaba eliminar todos los prejuicios que en aquel tiempo y que hasta la fecha aún existen. Nuestro invitado ya llegó. Voy por él a la recepción. Espero lo disfruten. Comenzamos. Y ya está aquí con nosotros nuestro invitado especial. Él es Alex Jauregui, diseñador gráfico. Le voy a trabajar su cabello con tonos semipermanentes, tonos Phony Colors. Le voy a hacer una decoloración en una altura 7 para posteriormente depositar los Phony Colors. Quédense y disfruten este video. Vamos a prepararlo. Muy bien, Alex. Ahora, platícame un poquito acerca de ti. ¿Quién es Alex Jauregui? ¿A qué se dedica? Todo, todo relacionado, bueno, lo que podamos saber relacionado a Alex Jauregui. Pues fíjate, Paco, que pues ahorita me dedico, soy el director de comunicación social de la Secretaría de Cultura de Jalisco, pero pues al mismo tiempo soy diseñador gráfico, tengo una maestría narrativa gráfica, una gran pasión por la ilustración y los cómics. El día de hoy, bueno, pues conmemoramos el día, el 11 de octubre, que es para salir del armario. Pero siempre me hago esta pregunta. Yo considero que hay varios momentos en los que nosotros salimos del armario o hay varias salidas de armario. Y la primera creo que es la personal. ¿Cuándo tú te aceptas, tú te asumes o tú te identificas con esta preferencia? ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Desde qué edad? ¿Cómo lo viviste? Platícame. Pues fíjate que es un tema muy interesante cómo nosotros las personas de la diversidad pues manejamos el tema de salir del armario y bien como tú lo dices y yo también coincido completamente, pues primero empieza con uno mismo, ¿no? Cuando te das cuenta. La verdad es que lo he trabajado mucho a lo largo de los años. Igual ya tengo 32 años. Y el tema de salir del armario, de darme cuenta de realmente quién era yo en cuanto a mis experiencias sexuales y en cuanto a mi personalidad original, pues no se dio hasta la adolescencia, ¿no? Pues llega un momento que dices ¿qué tan negativo puede ser? Y conmigo no sucede hasta, sino que estoy en la preparatoria, este, después de una ruptura con, este, pues no ruptura porque estaba quedando con una chica que la verdad amo muchísimo y la adoro un montón. Y después de que no cuajó el asunto, fue que me encontré con un chico y tal cual, como... También de tu escuela. Sí, 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 sí. Este, era menor que yo, pero, menor que yo en edad, pero mucho más avanzado que yo en temas de su sexualidad. O sea, él estaba... Tenía otra formación. Sí, no, él iba muy para adelante, o sea, ya había, ya se había asumido como, como homosexual años atrás que yo, ¿no? Entonces, fue quien, quien en un momento empezó a generar este pequeño, este, desliz de amor homoerótico, este... Esta inquietud que ya se volvía más hacia loco. Que dije, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, sí me está haciendo un clic y fue gracias a él que, que pues avanzó, ¿no? Y que, que me dijo, güey, esto no está mal lo que está sintiendo y... Y dale, y dale, ¿no? Y fue como dije... ¿Y por ejemplo? Ay, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí me gusta, este cotón. Y ese es como, bueno, yo lo marco como la primer salida de Closet. La verdad es que estuve también en una, en una charla hace unos meses y marcaban otra salida. Por ejemplo, cuando nos exponemos a los amigos y en qué momento decidiste abrirlo, compartirlo, porque en realidad compartir tu, tu orientación sexual no es algo, creo yo, que tenga que ser una obligación. La gente no anda por el mundo diciendo estoy heterosexual, soy homosexual, soy lesbiana, pero uno decide compartirlo quizá para involucrar y para aceptar y para definir, como, no sé, consolidar como persona. ¿En qué momento decides compartirlo con tus amigos? Fíjate que fue un tema muy chistoso, este, el momento en el que, como tú dices, este, sobre todo las cosas de diversidad, o sea, no es necesario que tengas que salir del Closet, pero sí buscar estos círculos de confianza, círculos de apoyo, que creo que son los que, como cualquier otra cosa, o sea, realmente cuando, cuando te sientes en problemas del que sea, este, pues necesitas a alguien con, con quien contar, ¿no? y que sea tu apoyo dentro de la problemática que te asosiga como ser humano. Y platicar como de forma sin sobrenombre, sin, las cosas como son directas y con confianza, ¿no? Pero, algo, o el otro punto que quiero preguntar, es la familia. ¿Por qué? Yo todos los días cuando llegaba a casa, pues me sentía culpable, me sentía, avergonzado, ¿por qué? Porque en mi casa no sabía. Y algo que yo defendía, y algo que a mí me gustaba, y algo que a mí me hacía sentir, en realidad, en paz conmigo, que era esa otra parte, que duré muchos años, donde, pues no, no sentía gusto, atracción por nadie, hasta ese momento, y en realidad me hacía sentir bien, pero llegaba a mi casa, y todo cambiaba. Entonces, en, en cuanto a la familia, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Te costó trabajo? ¿Cuál te costó más trabajo? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿O cuál fue la salida del clóset que más te costó trabajar? Híjole, creo que la familia, siempre va a ser el punto de inflexión más fuerte, para una persona de la adversidad sexual. Creo que, todo lo que implica el pensar en los dos familiares, y en cómo fuiste construido a lo largo de tu crecimiento, ¿no? La familia es la que, pues la que te da todas las herramientas para, para crecer, para desenvolverte, para desarrollarte, independientemente de lo que aprendes en la escuela, y en la calle, este, pues tu familia son esos lazos que no puedes romper, ¿no? un amigo, puedes dejar de hablarle el día de hoy, y, pues no pasa nada, ¿no? Este, y la familia, pues ahí va a estar, ¿no? Y creo que, que hay muchos tabús y muchas cosas de la familia que a lo mejor, a lo que te los abordamos, este, pero en mi caso personal, con mi familia fue un tema chistoso, un tema difícil, este, y un tema, pues que hoy en día estoy muy agradecido, ¿no? Este, creo que muchas personas no cuentan con, este, con el apoyo de su familia, o no lo han contado a lo largo del tiempo, y es algo que, que yo doy gracias, porque la familia con la, con la que me tocó conocer, este, es una familia muy positiva en muchos aspectos, y que como toda familia mexicana, pues también tuvo que pasar por un proceso de hijos, y se platicó un poco como fue mi experiencia, bueno, más bien su experiencia. Porque esto que está padre, y esto que comentas está padre, porque a veces también creemos como, como hijos, debemos de tomar en cuenta que, que los papás no están preparados, tampoco, no hay una escuela de padres, entonces, yo, yo aprendí mucho a respetar también el otro lado, que es el lado familiar, y el lado de los papás, donde quizá ellos tienen una proyección hacia los hijos, cuando naces, debe de ser, o debe de causar cierta frustración, también para ellos, como persona, el saber que no es, que no es, que te sales dentro de lo planeado, entonces, también en eso tenemos que ser muy tolerantes, pacientes, y manejarnos con, con mucho respeto, también hacia los papás, porque luego queremos imponernos, y decimos, es que tú eres mi papá, y me tienes que querer, y me tienes que esto, y me tienes que respetar, cuando es algo que también, a ellos les causa ruido, y como nosotros pasamos por un proceso de aceptación, ellos también pasan por ese proceso, creo yo. Claro, y es un, y es que hay que entenderlo como lo que son, somos individuos, que tenemos paradigmas sociales, paradigmas de nuestras propias familias, digo, ellos, tanto padre como madre, si es que están los dos, como abuelos, pues tuvieron padres y madres, que les inculcaron, una tradición, una forma de pensar, y que dependen completamente de sus contextos sociales, y sus contextos económicos y políticos, que vivieron tanto en una época, como los que vinieron arrastrando, pues de siglos atrás, y pues cada familia es diferente, cada padre es diferente, y cada uno va a reaccionar de una manera, este, completamente distinta, en mi caso, este, por ejemplo, mi papá nunca se enteró, que yo era gay, hasta hace pocos años, ¿no? porque no era una persona, con la que tenía un lazo, especial, con la que, a la que quisiera contarle, y decirle, fíjate que, pero porque no lo hago con ninguno, todo demás, ¿sabes? o sea, no nada más con esto, es la forma, con la que me llevo con él, y en el caso de mi, de mi mamá, que es, pues con la, con la que sí, siempre ha estado, este, la dinámica fue muy diferente, te platico, y bueno, les platico, este, cuando nos están viendo, pues mi salida del closet, fue, la cosa, más abrupta de este mundo, y creo que, lo llamé como el momento, como dirían en los altos, la diocidencia, ese momento que dices, híjole, será prudente, échale, vamos, y sucedió, un día casual, tenía 17 años, nosotros, por lo regular, como buena familia, comemos siempre en casa de mi abuelita, y estábamos ese día, comiendo mi mamá, mi hermanito, mi abue, y yo, y entonces llega, mi querido abuelo, borracho, este, como buen, ebrio que es, se le ocurrió llegar a la hora de la comida, ebrio, dos de la tarde, y llegó, como buen macho de los altos, a imponer su, su poder, ebrio de poder, este, de, sírveme la comida, trátame como mi rey, y pues su real majestad, estaba, este, ya, dando audiencia, a todo mundo, y pues traía para todos, pero no sé cómo, y repartir, pero andaba repartiendo, y, no recuerdo realmente, de qué trató esa discusión, la verdad es que, creo que, creo que, yo opaqué todo este, como debe ser en la vida, este, que dices, a mí no me vas, a mí no me vas, a opacar, a ganar, destruir su, bonito, pero bueno, en su drama, estaba, estaba insultando a mi hermano, empezó con él, no, no me acuerdo por qué, en orden, este, luego continuó con mi, con mi mamá, o sea, creo a un punto de agredirla, este, pues sí, muy, muy liente con sus palabras, y cuando se volteó con mi agua, fue como de nada, güey, ya, como estas, ya me tienes hasta la, nada, vas, y mi hermano y yo nos pusimos a tu por tu con él, y entre groserías, y cosas que, que estábamos diciendo, él empezó a, según él, en su momento, homofóbico, soy machín poderoso, a hacer insultos, no, maricón, joto, tú que te, tú que te pintas el cabello, tú que, que usas disfraces, y que es un travesti, y que bla, 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 todos los estereotipos que ya conocen, todo lo que, lo que podría decir cualquier persona heterosexual, para querer dañar, a él lo estaba diciendo, y yo en lugar de estar, ay, pobrecito, me fue como de, sí, y qué, arra, no, sí, me encanta, no sabes, me fascina, irme vestido de mujer, fue una actitud más retadora, estaba en, todo lo que es, claro que sí, me gusta, me fascina, entonces, él se ponía todavía más, este, enchilado, este, llegó un punto en el que, me intentó casi golpear a mi mamá, donde dije, sabes que ya basta, entonces, bueno, entre, hice, hice una llamada, llamé a, a los servicios policiales, se lo llevaron, prometió, adiós por una semana, y podía saber, la familia quedó, quebrada, no, o sea, mi abuelita, toda triste, de cómo había mandado a su esposo a la cárcel, mi hermano todo alojado, mi mamá, y aparte el contexto, la información que les acababa de decir, claro, entonces mi mamá, en lugar de preocuparse por todo lo que le dijo a ella, porque realmente le dijo cosas muy hirientes, hacia su persona, como buena madre, solo se preocupaba por lo que me había dicho a mí, y yo así, y entonces ella empezó con, mi hijo, pero por qué dejaste que te dijera eso, que no sé qué, y yo de, ay, y ella hizo la pregunta, ¿será? Y yo, pues, arregla que soporte, y yo, pues, ¿por qué es la neta? La neta, sí, yo, no soy travesti, no me he visto, pero ese es otro, otro punto que, claro, que muchas veces nos enfrentamos en la familia, el, el estereotipo que tiene la, la familia de la gente, de la gente homosexual, entonces, que está bien, de verdad, no, no hay estereotipos, no hay formas, no hay, pero ellos tienen una, una idea muy, muy establecida, que va de acuerdo también a sus vivencias, entonces, pues lo remarcan en el momento que tú, que tú les vas a abordar el, el tema. Claro, y piénsalo, realmente, es que la educación sentimental de México, al menos en este país, y en Latinoamérica, está basada en las telenovelas, y el tema de la telenovela, es que hasta hace poco tiempo, los personajes, este, representando a, a la diversidad sexual, eran, este, payasos, o sea, eran el tema, irónico, el tema, salvaje, el tema que, son golpeados, son irónicos, éramos un chiste, entonces, para la familia, eso, implica un montón de cosas, ¿no? es un montón de prejuicios, que, que tienen sobre las personas, que, que acaban, ¿no? y pues, bueno, en el caso de mi mamá, cuando le, pues ya cuando les, les aviento la, ahora sí la pedra, dije, pues ya está incendiado el bosque, ¿por qué no le echamos un poquito más de gasolina? Pues hay que echarle aire, y yo échale, y, la reacción de mi abue, fue muy bonita, porque ella en el momento, me abrazó y me dijo, yo siempre lo he sabido, este, quiero que sepas que te amo como quieres, con mi mamá no hubo problema, porque con él, ya había hablado previamente, este, ¿cuántos hermanos tiene? Solo uno, ok, entonces él ya, él siempre fue muy confidente, y siempre lo ha sido, entonces, pues sí teníamos como ese vínculo de confianza, entonces, pues él era como de, hasta que ya saliste. yo les comparto también, te comparto, igual, yo soy el único varón de la familia, entonces, pues las expectativas, ya sabes, las expectativas de vida para un varón, en una familia, sobre todo del papá, y un matriarcado, y ese, también, ceder un poquito el poder de la mamá, entonces, pues tenían muchas expectativas, y ya sabes, en la secundaria, el papá, orgulloso de su varón, preguntando sobre, las novias, y las niñas que me gustaban, y yo ya en la secundaria, ya estaba, yo ya me asumía como, como homosexual, entonces, me era muy incómodo, hasta que literal, un día, mi papá me encaró, y me dijo, porque cada vez que yo te pregunto, así me dijo, porque cada vez que yo te pregunto por una chica, tú me vades la pregunta, entonces, fue muy, fue como, me acorraló, hasta decir, sabes qué, pues pasa esto, entonces, sí fue una situación complicada, porque se volvió una cacería de brujas, una cacería de brujas, muchos años, te puedo decir, hasta los 21 años, más o menos 22, 23 años, donde se volvió una cacería de brujas, por estas ideas, y que yo llegaba, yo llegaba a la conclusión, de que como hijos, pues también tenemos que tolerar, ciertas ideas que ellos tienen, obviamente, siempre basándonos en el respeto, el respeto mutuo, tanto de ellos, hacia nosotros, como de nosotros, hacia ellos, pero dejando que ellos vivan también su proceso. ¿Cómo percibes, cómo crees que sea la proyección, de la comunidad, en general? Pues mira, creo que, que ha habido un gran cambio, y todo ha sido posible, como lo platicábamos hace rato, por las personas, que han estado en la lucha, pero también, por el sistema de representación, que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, muchas personas dicen, que la representación no importa, pero yo soy, yo como narrador gráfico, creo, fervientemente, en que si importa, el que, los personajes, las historias, y todo lo que, desenvuelve estas narrativas, tenga, un pequeño gajo, a la representación, y a la normalización, de los hechos, y efectivamente, ese es el espíritu, y el orgullo, del orgullo LGBT, o sea, no es un tema de decir, ah, soy, y no, pues estoy orgullo, no, es, como tú lo dices, es por todo lo que, lo que conllevó, el poder asumir, quién soy, el poder salir a la calle, decir, estoy orgulloso, de mí mismo, por lo que he trabajado, por lo que me ha tocado, pasar, por todo lo que he logrado, y así como las personas, cualquier persona, puede estar orgullosa, es por eso que, que lo bonito, de la visibilización, del pride, de la comunidad LGBT, es que no se cierra nadie, no, nada, es que no se cierra nadie, a todas y a todos, perdón, ya para cerrar, tú, ¿qué consejos le darías, qué puntos importantes consideras tú, para alguien que está pensando compartirlo, ya sea con familia, con amigos, ¿qué crees que sea importante mencionar, para hacer, o para tomar esta decisión? Yo creo, que, como ya hemos platicado, en esta charla, primero, lo más importante, es, y, que me pongas a tomar algo, Paul, si tú no te amas, ¿cómo piensas amar a alguien más? Claro. Es primero, quedarte a ti mismo, este, estar consciente, de que, por lo que estás pasando, es, muchas más personas lo han pasado, muchas más personas lo van a pasar, y, creo, muy importante, primero, buscar estos espacios de confianza, esos espacios, con gente, que de verdad, te haga sentir segura, seguro, seguro, estás, creo que, lo ideal para, para seguir, es hacerlo primero con las personas, que creas, que, que van a, a fungir, como, como es, como un vínculo amoroso, un espacio, de, de reflexión y de paz, de protección, que te van a cuidar, ajá, y, y después, ya piensa en los demás, muchas veces pensamos en, en, en papá, en mamá, pensamos en, en algunos amigos, pensamos en la sociedad, pero creo que primero tienes que pensar en ti mismo, en ti misma, cómo, cómo te sientes tú al respecto, y una vez que vas encontrando, esos espacios seguros, poco a poco las cosas se van, se van dando, y hay momentos que no se van a dar, y esperar, a lo mejor el momento adecuado, es, ya, vas y sueltas la bomba, eso sí, hay que prepararse, porque, la bomba puede, puede ser muy positiva, y puedes, hacer que tu familia, sea empática, porque los buenos papás, nunca odian, nunca odian a nadie, pero, hay padres que, que tienen prejuicios, y que son prejuicios, que son más difíciles, porque son tan arraigados, a su ser, que son más difíciles de quitar, y, y se pueden volver locos, y te pueden decir, lárgate de mi casa, no te quiero, vete. Y quizá un arranque, más visceral, que en realidad, no es, no, no refleja, el verdadero sentir, de los papás, ¿no? Exactamente, pero entender que por dentro, la persona, a la que se lo regalas, también está pasando por un proceso, que no muchas veces, es la persona más madura, para entenderlo, y para, para explicarlo, pero que, que también tiene un proceso, de duelo interno, y de, y de cambios de paradigmas, y de prejuicios, que, que tienen que ir modelando, y que a veces, son lentos, ¿no? O sea, conozco personas que, los corrieron de su casa, y hasta que el papá estaba por fallecer, o la mamá estaba por fallecer, el hijo, pues, te perdono, ¿no? Y hay personas, que no están dispuestas a hacer ese cambio. Que en realidad, no debería de haber un perdón, que no hay, no hay un daño como tal. Exactamente, pero, ellos lo sienten así, cuando, sobre todo, cuando están en, más, como más enfrascados, y más que te perdones, perdóname, por no haberte aceptado, perdóname, por haberte alejado, perdóname, por estar así. Sí, justo ayer, cuando estaba viendo la serie de posts, estaba viendo la historia de Electra, como, pues, como su mamá, le dijo, ¿sabes qué? Eres trans, lágrate, ¿no? Y regresó y le dijo, ¿sabes qué? Sí te quiero, te quiero, pero, pero cuando se hace en la casa, no seas trans, entonces es como de, no mamá, me largo, no puedo, no puedo. Ajá, entonces es también, el, la mamá sigue con ese sentimiento, y yo, o sea, yo siento que no van a volver a tomar el personaje, pero es como, como ese sentimiento después, se va a convertir en culpa, y, y si no llegas a perdonar, a perdonarte, a perdonar a tus hijos, a, a abrir tu corazón, a que, a que no va a suceder nada, a que todo está lleno de amor, este, pues, no, no va a avanzar, super, muy bien Alex, pues, la verdad es que ha sido un gusto compartir, esta charla, ahorita ya solo nos queda esperar, un tiempo de pausa, para tu color, nos vamos a lavacabezas, y continuamos, con el look general, y, 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 chicos, este fue el resultado final, con el cabello de Alex, ¿cómo te pareció tu cabello? Estoy muy contento, creo que ya tenemos cabello de fuego, muy bien, y, recordar también, las redes, ¿cómo te pueden contactar, si alguien quiere comunicarse contigo? Si alguien quiere conocer más, seguir mi trabajo como ilustrador, pueden checarme en Instagram, como AlexZTJ, ahí los estaremos esperando, para que conozcan un poco, las ilustraciones que hacemos. Alex, muchas gracias por compartir tu historia de vida, sé que más de uno se puede identificar, y le puede ayudar, sobre todo, a salir del clóset. Yo soy Paco Pulido, y nos vemos, en el siguiente capítulo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!